Preocupación en el Senado por la participación cada vez más alta de menores de edad en robos y atracos callejeros. En Colombia hay más de 12 mil menores infractores, de los cuales un porcentaje significativo es reincidente. Desde el Senado se plantea la necesidad de aumentar las sanciones y establecer actividades que resocialicen verdaderamente al menor. La judicialización de los menores de edad que hoy están siendo utilizados para el crimen porque se aprovechan de que los capturan, los mandan transitoriamente a un sitio y luego los mandan a su casa. Entonces no solo vamos a quitarle a los menores de edad la calle, el crimen, sino que los queremos destinar para que hagan deporte, cultura y estudio. Son muchos los padres de familia que hoy están preocupados por la problemática social y judicial de sus hijos. Por eso ven en la propuesta de la senadora María del Rosario Guerra un aliciente para encaminar de forma correcta a estos menores que hoy son utilizados por diferentes bandas delincuenciales. Como madre veo con preocupación eso, tengo dos hijos adolescentes y realmente sí me preocupa. Sí, yo estoy de acuerdo que penalicen a los menores de edad debido a que así ellos dejarían las bandas criminales, dejarían de cometer crímenes y meterse más en la parte educativa. Porque son personas que ya tienen su uso de razón, ya saben muy bien qué es lo que están haciendo, están muy conscientes y pues por ende deberían ser juzgados y penalizados pues ya como una persona adulta. Un sistema fortalecido que penaliza de forma contundente a los menores infractores y a las bandas criminales en donde estos operan permitirá garantizar una disminución sustancial del delito. Gracias por ver el video.